Quiero que sea esta noche, tu noche y la mía Quiero que sea un recuerdo que no olvidaré Y mientras pasen los días ceñidos de azul Y queme mi cara el viento del sur Siempre será aquella noche, tu noche y la mía Confitería, panadería, catering y bombonería Cassini Copalim y Audiosalud patrocinan este programa Saludos y bienvenidos a la sintonía malagueña de Procono Televisión Bienvenidos a tu noche y la mía Recuerden ustedes, martes ocho y media de la tarde En nuestro tiempo, un tiempo donde tu noche y la mía Se convierte en una noche tuya y mía cofrade Gracias Tengo que dar las gracias, tengo que poner esa palabra en mis labios y en mi boca Porque me ha ocurrido otra de las grandes cosas que le puede ocurrir a los malagueños Ser abanderado de la feria de Málaga Ser abanderado de Málaga y abrir ese próximo día 12 de agosto La feria en la romería para visitar a la Virgen de la Victoria Para llevarle el recado de los malagueños Y para llevarle y dejarle a ellas las flores que representan nuestro homenaje a su patronazgo Eso es lo que más ilusión me hace Y desde luego es lo que merece la pena en esta vida Y a esos importantes ratillos, esos ratillos que le das el valor sentimental Siempre en la defensa de Málaga, ahí me van a encontrar Unas veces con razón, otras veces con más corazón Pero ahí siempre me van a encontrar En la defensa de Málaga, de nuestras tradiciones, de nuestras señas de identidad Y sobre todo procurando que ese malagueñismo que tiene que estar presente en los ciudadanos Que nos cruzamos por la calle y que estamos en Málaga Pues sea preponderante siempre en nuestra vida, en nuestra vida cotidiana Bueno, que no me enrollo Que muy agradecido a la Asociación de Comerciantes del Centro Porque ellos han tenido la deferencia de hacerme feliz De hacer que pase otro día para sentir Málaga Y lo voy a aprovechar, lo voy a aprovechar porque las cosas saben ustedes Que hay que aferrarse siempre para aprovecharlas Y desde luego disfrutarlas Y hacer disfrutar a los míos A mi gente, a mi familia, a mis amigos, a ustedes Que son también familia En la familia, en la gran familia de Procono Televisión Por lo tanto, recuerden ustedes que esa bandera Cuando se alce a los aires de Málaga También irán prendidos Pues muchos recuerdos para todos ustedes Que están siempre presentes y están al cabo del día Escuchando las cosas de Málaga Y haciéndonos partícipes de las cosas de Málaga Y como queremos ser partícipes de las cosas de Málaga Hoy vamos a tener un pregón No, hoy vamos a tener, no vamos a tener pregón Hoy vamos a tener un programa muy marinero Fiestas de la marinería malagueña Fiesta del Carmen De la patrona de los marineros De la patrona de lo que es toda nuestra costa Ya el próximo día 16 Bueno, ya, ya, ya se están celebrando cultos Ya se están celebrando actos Y el próximo día 16 Aunque hay una antesala El próximo sábado también Con la Virgen del Carmen de la colonia Por lo tanto, todo eso Vamos a estar hoy tratándolo En el programa de Tu Noche y la Mía En esta versión, en este registro cofrade Y celebrando lo que es la fiesta de la marinería La fiesta de los marengos De los marengos que son aquellos que tiran de la traya Que con su traya tiran del copo No un hombre que tira una cuerda Son los marengos los que tiran del copo La traya al hombro Que se ponía con un corcho enganchado En lo que representaba la guía De todo lo que De la vida que le daba a ellos Del copo Que era luz de día Y sobre todo también vida para la familia Pues así es Y para empezar a hablar Vamos a empezar a hablar de la Virgen del Carmen Y vamos a empezar a hablar De la Virgen del Carmen del Palo Porque además de tener Hace poco tuvieron ustedes imagen En una salida extraordinaria Que hubo de la Virgen del Carmen Por el entorno del barrio del Palo Salía desde la iglesia de la Angustia Y desde luego estaba Procono presente allí en esta salida Celebran el 25 años Pero primero quiero darle Si las buenas tardes A su hermano mayor Andrés Pérez Cazorla Andrés, buenas tardes Buenas tardes Bienvenido Gracias Y enhorabuena por tu nombramiento De banderado de Málaga Te lo mereces Muchas gracias, muchas gracias Andrés La Virgen del Carmen del Palo Qué representativa es Todo, todo Para cualquier paleño Decir Carmen es decirlo todo El Palo La hermandad del Carmen Necesitamos algo Y con decir La Virgen necesita Lo tenemos todo La verdad es que es un barrio Que se vuelca Con su Virgen del Carmen La Virgen del Carmen Que aunque la iglesia Yo he escuchado A los paleñones La Virgen del Carmen Del Palo La Virgen de la Angustia Pero que ellos Ahí estamos viendo imágenes Del año pasado Porque La Virgen del Carmen Es la del Carmen Y la iglesia Pues donde está La Virgen del Carmen Donde está la Virgen del Carmen Donde todos los paleños Acuden a lo largo del año A visitarla A llevarle flores Y a que esté siempre Dispuesta para que todos Los paleños la vean Siempre Oye Y en la imagen Y como estamos viendo Cuánta gente Cuánto acompañamiento Cuánto calor Recibir Mucho Mucho calor En todos los sentidos Pero el mejor calor Que podemos tener Calor humano Y que nunca nos abandona Y siempre están con ella Presente Siempre presente Y además Con ese cariño especial Y esa dedicación Porque El Palo Un barrio marinero Donde la haya Tenía que tener La Virgen del Carmen Puesto a su espíritu El Palo Ya te digo Siempre Siempre Lo tenemos Con la Virgen Y todo lo que necesite La Virgen del barrio Lo tiene siempre Oye ¿En qué situación Se encuentra ahora La Hermandad? Está Y me refiero A una situación 25 aniversario Muy ilusionante ¿Cómo respira La Junta de Gobierno De la Hermandad del Carmen? Muy bien Está en mi segunda legislatura O mi segundo mandato Y muy bien Lo único que siempre tenemos El pequeño pellizquito Que no tenemos Una buena casa hermandad Desgraciadamente Casi la gran mayoría De la Hermandad de Gloria No disponemos De buenos locales Donde Poner todos los cuadros Todos los enseres Que tenemos Y eso por desgracia Lo tenemos Y estamos Es difícil Por el entorno Allí de la iglesia Sí, sí La verdad Por allí tenéis Por allí tenéis Un patio enorme Las cuotas Pues mira Porque es que no quieren Ellos tienen su patio Que desde finales de mayo Hasta pasado el Carmen Estamos siempre allí De lunes a viernes Todas las tardes Y aquello da alegría De ver el patio Como se pone Y bueno Es un punto de encuentro De los hermanos Y por favor Tres Pérez Cazorla Desde entonces Ahí andamos En distintos puestos De fiscal De secretario De vocal Lo que haga falta Siempre al servicio De la hermandad Y la Virgen del Cambio Eso es lo mejor Que se puede llevar Y sobre todo Es el mejor marchamo El mejor patrimonio personal Que tú puedes tener En eso Tu devoción Y puesta A cargo De lo que es la hermandad Efectivamente El ser hermano mayor Ser tesorero Ser fiscal Es un puesto Que tenemos que cumplir Pero nosotros Nuestra hermandad Intentamos que sea un puesto Que claro Cada uno tiene su puesto Y lo tiene que representar Pero somos una familia E intentamos llevarlo Entre todos Lo mejor posible Oye Estamos viendo aquí El trono Como era llevado El año pasado Por las calles del Palo ¿Alguna diferencia Del año pasado a este? Hoy vamos a recordar También el recorrido La salida O primero Mejor primero Primero vamos a hablar Sobre los actos Que estáis celebrando Porque ya Isabel López Mayorga Pues dio el pregón Efectivamente El pasado día 1 de julio Dio el pregón Nuestra querida amiga Isabel López Mayorga Y bueno Ya continuamos Con los trigos El 13, 14 y 15 Y mañana Miércoles Es la inauguración De la feria Que la Junta de Distrito Ha tenido a bien De convocar A las tres hermandades Del Carmen De la Junta de Distrito Málaga Este O sea Pedregalejo Olías y El Palo Y vamos a estar Las tres hermandades Presentes Con los guiones Vestido de Marengo Tres representantes De cada hermandad Una imagen De la Virgen del Carmen Que en este caso La va a aportar La hermandad del Carmen De Pedregalejo Isabel nos va a hablar Un poquito De la Virgen del Carmen Y va a llevar Uno de sus coros El Corozón de Málaga Y será la inauguración De la Feria del Real Muy bien Muy bien Mañana Eso mañana A partir de qué hora Mañana A las ocho y media Nueve Me han comentado Mañana Precisamente Allí en El Palo Inauguración De la Feria del Palo De la Feria Del Carmen Del Palo Efectivamente Fiesta marinera Y deportiva En honor A la Virgen del Carmen En honor A la Virgen del Carmen Que hay que dejarlo Muy explícito Siempre Porque si no Porque si no Ocurren las cosas Que ocurren Hay que dejarlo También porque Algunas veces Quitar una palabra O poner otro título Cambia mucho Lo que es el sentido De lo que queremos expresar Antes me recordaba Me recordaba Andrés Pérez Gazorla El año 2003 Cuando yo di el pregón Y me quería decir algo Y estábamos No, no Que está la cabecera Que tal No, no Que quiero recordar Que fue cuando Cuando nos diste el pregón Porque además Curiosamente Por aquellos años Hacía el hermano Número 1000 Y lo comentamos Lo comentábamos Además Yo entonces era secretario Cuando después del pregón Y lo estuvimos comentando Entonces Digo Bueno, cuando fue cuando Y tirando de De historia Pues veis que fue En el año 2003 En el año 2003 A mí algunas veces Se me van Ya se me van los años Eso que ya se ha vivido mucho ¿Sabes? Pues sí Muy buenos recuerdos Tengo también La verdad es que sí Que fue un buen día Diego Gómez Y estuvimos allí Compartiendo un buen rato Y muy buena gente alrededor Y después fuimos a cenar En el antiguo Casa Pedro En el antiguo Casa Pedro Estuvimos cenando Muy buenos ratos Con nuestro amigo Pedro Que en paz descanse Ese que en paz descanse Que buena gente Que buenos recuerdos Nos ha dejado Yo la verdad Que tengo de ese pregón Muy buenos recuerdos Siempre Lo que yo considero Que es La Virgen de Carmen Que es la luz Siempre En todos los pregones Del Carmen Siempre es la luz Es la luz Para Andrés Pérez Cazorla ¿Qué es la Virgen del Carmen? Esa es la pregunta Que te voy a hacer Es que es muy difícil de expresar No sé Yo siempre me pongo delante de ella Le hablo La miro Y no me gusta mucho pedir Simplemente la miro Y creo que con eso Ya se lo digo todo Que ella te vaya diciendo Efectivamente Porque tampoco Tenemos que ser muy graciosos Y pedir, pedir, pedir Tú la miras Ella te mira Y sabe lo que tú quieres Andrés Vamos a ver Vamos a ir ya a la actualidad Vamos a ver Porque estáis celebrando 13, 14 y 15 El tribu Estáis inmersos Vais a estar inmersos ya A partir del día 13 El día 16 Muy tempranito Porque este año Cae en domingo Entonces muy tempranito La hermandad del Carmen Del Palo Va a hacer un rosario de la aurora Ajá Pero bueno Te digo que da igual Que sea domingo Nosotros no da igual Que sea domingo Lunes, miércoles El día 16 El día 16 Cuando salimos Y bueno Empezamos bien tempranito Salimos a las 6 y media De la mañana En Anditas Desde la parroquia Nuestra Señora de la Angustia Nos vamos a la plaza Del Padre Ziganda Donde ya llevamos 4 o 5 años Celebrando la misa de Alba Porque afortunadamente La iglesia Grande del Palo No es tan grande Y se nos queda pequeña Y bueno Hacemos la misa de Alba Y después pues está La banda de Corneta La Estrella Despierta el Palo La poca gente del Palo Que no sabe que es el día del Carmen Pues la despierta Y bueno Pues ya después Por la tarde A las 5 y media Es el recorrido Marítimo terrestre De la procesión Por las calles A las 5 y media 5 y media Salí antes que Pedregalejo Salimos antes que Pedregalejo Antes que Pedregalejo Ahora hablaremos también Con la hermana mayor De Pedregalejo Pero a las 5 y media De la tarde ¿Qué recorrido? El recorrido usual El habitual De todos los años El embarque Ahí es donde está El arroyo En frente del colegio ISE Ahí es donde se hace Nos encontramos Con la Virgen del Carmen De Pedregalejo De Pedregalejo Vamos al Club Náutico El Candado Allí le hacen un acto También Lo que es el Club Náutico Desembarcamos en el Tintero Justamente a la altura Del Tintero Y ya de recorrido Otra vez de vuelta A la parroquia De vuelta a la parroquia Y ahí estará esperando También la gente del Palo Que vuelva la Virgen A su lugar de procedencia Siempre Claro que sí Claro que sí ¿Cuántos participantes El trono O cuántos hombres de trono Llevan? El trono Hombres y mujeres De trono Mujeres Que aquí no hay diferenciación Ajá Efectivamente Hombres llevan unos 75 Y mujeres llevan unas poquitas más Alrededor de unas 90 Vaya, vaya Sí, sí Y eso habéis tenido Curiosamente Aunque no te lo creas Tenemos más lista de espera De espera en mujeres Que en hombres Que en mujeres En hombres Fíjate Está muy ilusionada Ya están todo el año Esperando su día Y están fritita Porque desembarque En el tintero Para cogerla Y cada vez nos dice Es que el recorrido Es muy corto El recorrido es muy corto Pero bueno No tenemos más espacio Tampoco podemos Habría que hacer casi dos procesiones Una para hombres y otra para mujeres Pues nada Adelante también las mujeres Ese poder que está ahí Y que desde luego Cada día Está cubriendo más También los varales Yo soy muy partidario de ellos Yo nosotros Fue una idea Que surgió hace ya muchos años Y desde entonces Vamos creciendo Y ya te digo Siempre tú sabes Hay mujeres que no pueden salir Por embarazo Pero que ya te digo Que tenemos más lista de espera Que en hombres Y tienen una fe Las mujeres Increíbles Después el acompañamiento De todo el palo Porque bueno Por las calles que va Y tal y cual Ya hemos podido ver Imágenes Del año pasado De la salida Del año 2016 Y siempre arropado Y con gente No solo gente del palo Claro Gente de toda Málaga Afortunadamente Y de fuera de Málaga incluso Siempre tenemos Algún que otro autocar Que viene de Cártama Que viene de Campillo Que viene Sí, sí Todos los años Vienen cuatro o cinco autocar De distintos puntos De Málaga Y este año Siendo domingo Mucha más facilidad Este año también Este año Un portador me ha dicho Mira Que me han dicho Que van a venir Dos autocar de Cártama Y me dicen Que le busque Un sitio donde comer Y le hemos dicho Mira complicado Es porque es domingo Digo pero bueno Habla con cualquier Chiringuito de la playa Que te deje su teléfono Y tú ya te pones de acuerdo Porque ya lo único Que nos quedaría Es que algunas veces Nosotros nos quedamos En lo romántico En lo devocional En lo que es Nosotros tal Pero es que En este caso La Virgen del Carmen El día de la Virgen del Carmen A través de los comercios No solo los comercios Sobre todo la hostelería Y tal Es un revulsivo Muy importante Y un motor económico Que está ahí Es un pellizquito Importante Para los sitios Donde se organiza La verdad es que sí Que todos los chiringuitos Del palo Ya quisieran que todos los días Fuera Carmen Claro, claro Que fuera Carmen Y que puedan estar Las cenas Y que después Puedan estar allí Pues haciéndole Mira No sé si tiene algo que ver Pero bueno En la cofradía Se lo tenéis que saber Porque siempre En la indumentaria Siempre ¿Cuál es El vestido de Marengo? El vestido de Marengo Nosotros vamos Con pantalón azul marino Camisa blanca Fajín rojo Y alpargata de espartos negra Simple Muy simple Muy sencillito Así de simple Yo creo que No es nada complicado Poder acompañar A la virgen En vestido de Marengo Que como se tiene Un pantalón azul marino Una camisa blanca Hoy en día Es lo más habitual Y con nuestro fajín De la hermandad Y unas zapatillas De espartos negras De las de antiguamente Porque hoy en día Cuesta más trabajo Encontrarla Más trabajo Encontrarla Porque ya está llena De goma Y de plástico Ese es el traje El traje de Marengo Que nos dice El hermano mayor De la hermandad Del Carmen Del Palo Traje Marengo Que desde luego Este próximo domingo Yo creo que es muy fácil Y que irá acompañando A la hermandad Del Carmen Del Palo Pues mucha suerte Que tengáis muchísima suerte Y que desde luego Esos 25 años Y todo lo que representa Lo celebréis Como sabéis hacerlo Con esa proximidad Y esa cercanía Que siempre le dais Pues muchas gracias A ti A Procono Y ya sabes Donde tiene tu casa Siempre te lo hemos dicho En el Palo Tiene un trocito Que es tuyo Muchísimas gracias Allí estaremos Allí estaremos Y tempranito Allí te esperaremos Con los brazos abiertos Estarán allí En la misa de Alba Y nuestros compañeros También nos traerán imágenes Para que el martes que viene Tengamos imágenes De ofrecerle a ustedes De todo lo que se hace En nuestra Málaga Y en esta ocasión En el barrio del Palo Vamos a ver imágenes También Vamos a ver imágenes De algo que yo le quería enseñar Porque esto hace ya Alguna semana Que se producía Pero yo quiero traerlo A Procono Televisión Y emitirlo hoy Porque hay que tener También en cuenta Y considerar El trabajo que se está haciendo Un trabajo Lento Paso a paso Siempre Muy pendiente De todo lo que necesite Y me estoy refiriendo A lo que es El Santo Cristo Cristo de la Salud Iglesia del Santo Cristo Cristo de la Salud Historia de Málaga E igualmente también Devoción malagueña Nombrado protector Nombrado igualmente La iglesia Más céntrica Que tenemos Porque está En el núcleo Pegando a 10 metros De la Plaza de la Constitución Lo que es El centro de nuestra ciudad Y allí se celebraba El triduo Al Santo Cristo Y allí se celebraba Igualmente Esa devoción Muy particular De los malagueños Con el Santo Cristo De la Salud La iglesia de Málaga La iglesia de Málaga El triduo Dios mío, Señor, dale mi senso, Padre, gloria a tu Padre y a tu gloria al Espíritu. La vista prescindible, las cadenas de sal, todos los mares quita, todos los bienes causan. Muestra el mal al Santo Espíritu, a la paz, una de las gracias en manos de los santos de la vida. Si el Señor no lo hagas, primero se encuentra en la página 200. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, te deseo todo bien! Decimos todo, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio. Según la juventud de Israel, a celebrar el nombre de ese Señor, en el estado de los tribunales, María, llena de gracia, el Señor, que está en la iglesia. El segundo sal, antes, decimos la antigua sal, como era en el principio, ahora y siempre, por lo posible, por lo posible, por lo posible, volvemos a la página 220 y recitamos la antigua sal. Aquí está, lo encontramos, en la página 40 y 5. Nos ha bendecido en la cruzada de Cristo, con toda clase que tiene, entre iguales y celestiales. El Señor se eligió en la cruzada de Cristo, antes de crear el mundo, para que el tríduo a su Señor, a ser su Señor, para que la gloria, a hacer que todas las cosas, tuvieran que Cristo su propia vida, tras el cielo y la gracia, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Imágenes del tríduo del Santo Cristo de la Salud, tríduo en honor al Santo Cristo de la Salud. Se celebraba ya hace unos cuantos días, pero he querido poner las imágenes, desde luego, para también es nuestra modesta aportación a la gente que está trabajando, que está haciendo, que está llevando y que está haciendo posible que esa devoción esté ahí presente y, sobre todo, nos señale los días importantes que cubren ellos. Vamos a hablar también, estábamos hablando del Palo, pero no vamos a venir un poquito más cerquita, más cerquita de Málaga. Nos vamos a ir a Pedregalejo, la iglesia del Corpus Christi, saben ustedes, una iglesia donde, igualmente, la Virgen del Carmen de Pedregalejo, pues tiene esa Virgen del Carmen una devoción muy especial. Un barrio donde los haya marineros y el Palo, decíamos que era una comunidad marinera, pues Pedregalejo, una comunidad marinera algo más pequeña. Yo recuerdo ese Pedregalejo de los años 60, 60 y algo, 70, con el cine de Verano de los Jalanes, con entonces López de Vega, que existía López de Vega. Muchos preguntarán, no, lo que es el Bobby Logan, ese era el López de Vega. Un Pedregalejo que estaba, que estaba, que se dividía entre el arroyo Los Pilones, un Pedregalejo que era familiar totalmente. Y hoy les voy a contar una historia del Callejón del Carmen, el Callejón del Carmen calle, que algo tuvo que ver ahí mi familia junto a una familia madrileña. Hoy se lo voy a contar, porque se está ahí. Pero antes quiero saludar a la hermana mayor de la hermandad del Carmen de Pedregalejo, María José Ruiz Sánchez. María José, buenas noches. Buenas noches, Coco. Bienvenida por Cono Televisión. Muchas gracias y enhorabuena por este programa. Gracias. Mira, yo te quería, además, darle las gracias especialmente porque ella, que es profesional sanitaria, tiene sus turnos, y entonces, claro, y ha modificado los turnos y después va a tener que trabajar un poquito, va a tener que sacrificarse trabajando un poquito más para estar con nosotros y para comunicar que es lo que procuramos aquí, que la Virgen del Carmen de Pedregalejo está ahí, en la Iglesia del Corpo. Pues sí, pues sí, la Virgen está ahí y todo el mundo va, la visita, le reza. Vamos, eso es tremendo. Oye, una Iglesia del Corpo que tiene también una imagen del Carmen Doloroso. Sí. ¿Cómo convivís allí la hermandad de ella? Pues estupendamente. ¿Siendo el Carmen? No, es que no hay, si uno necesita algo, pues se lo pide al otro y allí una convivencia muy buena. Además, conjunto no hay ningún problema con ninguno. ¿Tú eres de Pedregalejo, María José? ¿Recuerdas lo que yo estaba diciendo de los años 60 y tal? Tú eras muy joven, muy joven, muy joven. Y todo aquello, ¿cómo nace esa devoción de María José? En este caso, María José, vamos a poner el ejemplo de María José, como pueden ser también miles de gente que se han arrimado y que se han llegado y han estado en Pedregalejo, en la Virgen del Carmen. ¿Cómo llega María José a la Virgen del Carmen de Pedregalejo? ¿Cómo hermana mayor o como...? Primero como devota. ¿Y después cómo va surgiendo hasta llegar y decir, no, yo quiero ser hermana mayor? Pues nada, la Virgen del Carmen entró en mi vida, digamos, desde pequeña, porque hasta el año 91 no tenía muy imagen en la parroquia. Entonces íbamos al palo y yo desde pequeña, pues mis padres me llevaban a ver a la Virgen del Carmen del Palo y ya después, un poquito más grande, pues íbamos a la del Rincón de la Victoria y veíamos cómo, veía yo cómo entraba la Virgen y esto. Y ya en el año 91, pues bueno, antes, sobre el año 89-90, pues en el Callejón de la Virgen, precisamente en el Callejón de la Virgen, se reunían, yo siempre lo he conocido allí, un grupo de señoras y les rezaban el Rosario de la Aurora, rechazaban el Rosario de la Aurora. Y allí fue donde, digamos, fue la primera semillita donde, para tener la imagen tan preciosa que tenemos y tan orgullosos que estamos de ella, pues es una imagen de Pepe Dueña. De Pepe Dueña, la de esta... Bueno, pues ahora te lo voy a contar, ahora que ha salido eso, te voy a contar yo la historia que yo conozco, que yo conozco y yo fui partícipe, pequeño yo tendría 12 años, 11 años, 12 años, o sea, estamos hablando del año 65, 64, 66, estamos hablando sobre... Mis padres nos íbamos a veranear Pedregalejo, aquí dábamos una casita, que estaba un poquito más de donde estaba el restaurante La Paloma, que es un poquito más arriba, antes de llegar a Arroyo Jabonero. ¿Pedro Filoni? Exacto, y entonces había allí, y en verano era, y lo voy a decir, era, el verano era el tiempo propicio para descargar los pozos ciegos. Sí. Que entonces las casas de Pedregalejo, pues no tenían cañerías de desagüe, etcétera, y tal, tenían un pozo ciego y entonces era el tiempo de descargarlo. Había un callejón por allí, que claro, la gente lo utilizaba por las noches, para descargar el producto del pozo ciego. Lo estoy poniendo muy bonito, pero... Lo estoy poniendo muy bonito, pero todo tiene su enjuntia, ¿eh? Claro, y entonces le llamaban el callejón de estas, ¿no? Pero llegó un momento que había... Allí tenían una casa, unos amigos que tenían un comercio en Madrid de peletería, en calle La Rosa, tenían una que hacía esquina en ese callejón, y nosotros íbamos a veranear a un callejón muy próximo, a una calle muy próxima, al callejón también. Y entonces, claro, ¿cómo, cómo, cómo? Dicen, pues vamos a hacer una capellita con una virgen. Pusieron una virgen, esta que tal, y la pusieron, y así empezó el callejón de la virgen, a llamarse el callejón de la virgen. Efectivamente. Claro, eso se habló con el pueblo, se habló con, vamos, con el pueblo, con el barrio, sobre todo con la gente de alrededor, porque allí cada uno, pues... Y entonces se hizo así, y allí permanece, y allí está. Y allí está, y allí los niños el día 13 van a hacerle su ofrenda floral y a cantarle y a rezarle a la virgen, desde la parroquia que sale, en su procesión, y van hasta allí, le rezan y le... Eso es la infantil, ¿no? La infantil del día 13. La infantil del día 13. Porque nos han dicho también, nos ha dicho Andrés Pérez Cazorla, hace un ratillo, que mañana tenéis un acto de distrito. Mañana tenemos un acto en el distrito. Que es la primera vez que se produce ese acto, ¿no? Pues sí. Que yo sepa es la primera vez que vamos nosotros allí. Siempre ha sido solamente lo que es la fiesta de En el Palo, pero ahora no, ahora es el distrito. Las tres vírgenes del Carmen, tenemos que estar mañana... Olidas, El Palo y Pedro y Alejo, mañana es un acto. Usted nos ha dicho sobre las ocho y media y las nueve de la noche. Sí, sobre las ocho y media y las nueve de la noche. Se va a llevar a cabo y va a estar presente. Pues un detalle también que en ese día, al inicio de la Feria del Palo, se reúnan las tres hermandades con su guión corporativo. Hemos estado y estamos viendo imágenes de lo que es la Virgen del Carmen de Pedro y Alejo del año 2016. La salida extraordinaria. De la salida y estamos viendo igualmente cómo se ha hecho y cómo se ha ido. La salida extraordinaria del día de octubre. Exacto, que hubo y que después también se ha tenido en cuenta, porque estáis de celebración. Cuéntame cómo se organiza todo lo que concierne a la procesión de la Virgen del Carmen. Porque desde muy tempranito, muy tempranito, vais ya a hacer el Rosario de la Aurora. Sí, a las seis de la mañana es el Rosario de la Aurora. Seis de la mañana del domingo. Del domingo, del día 16 a las seis de la mañana. Así que sobre las cinco de la mañana está todo el mundo ya en pie. Luego a las siete es la Misa del Alba. Sí, que se hace... En el mismo rebalaje. El rebalaje. En una javega. Sí. Más o menos el sector... En el Arroyo de los Pilones. En el Arroyo de los Pilones. Se pone la javega allí y el párroco nuestro dice la misa allí. Sí. En los altos de la javega. Sí, sí, sí. Después a continuación está el besa mano o el besa escapulario de la Virgen. Y ya nos quedamos preparando, terminando los preparativos. Los preparativos para por la tarde. Este año sale antes la Virgen del Palo. Eso. Y nosotros también salimos antes este año. ¿A qué hora salís? Nosotros, la misa nuestra es a las seis. A las seis. Saliremos sobre las seis y media, siete menos cuarto. Ajá. Estaremos en la calle para podernos cruzar con ella. Para encontrar. Encontrarnos en el Arroyo de los Jaboneros. En el Arroyo de los Jaboneros. En el Arroyo de los Jaboneros. Como todos los años. También después de también lo que es la procesión marítima, la lleváis a cabo una vez que llegáis al Arroyo de los Jaboneros, ¿no? Nosotros nos embarcamos en los pilones. En los pilones. Ah, en los pilones. Nosotros nos embarcamos en los pilones. En los pilones, sí. Y vamos al encuentro de ella hasta el Arroyo de los Jaboneros. Exacto. Quien llega antes, espera. Quien llega antes, espera un poquito. Un poquito, pero no mucho. Que también es un placer esperar. Pero no mucho, porque ellos están esperando últimamente. Claro, porque ellas también tienen su horario. Y ya después nosotros, pues llegamos, a continuación, pues llegamos hasta los Baños del Carmen. Sí. Después desembarcamos en el Arroyo de los Pilones. Y volvemos por el Paseo Marítimo y entramos en Calle Senachero. Sí. Y ese es uno de los sitios más emblemáticos, más... A la vuelta. A la vuelta. Calle Senachero. Calle Senachero. Es uno de los sitios más emblemáticos y mejor que todos los vecinos lo adornan. Allí están todas las casas engalonadas. Están ahí, le cantan, le recitan, hay fuego artificiales, bueno, le echan petaladas, todo, todo, todo. Ahí esa calle es para no perdérsela. Sí, sí. Y este año, pues tenemos una novedad. Cuando vamos para el encierro, en la altura del mercado, en Pedro Román, pues va a haber un acto especial. ¿Un acto? Un acto. La Virgen que ahí se va a despedir de todos los marengos, de las personas que no han podido asistir a la procesión y no la han podido ver. Yo no digo más. Solamente os invito a todo Málaga que vaya a ver los actos. Allí está el antiguo Mercado de Pedreales. El antiguo Mercado de Pedreales. El antiguo Mercado de Pedreales, que está al borde del arroyo. Exacto. Exacto. Efectivamente, pues un detalle también para los mayores que quizás no se pueden desplazar, no pueden... Allí ya la Virgen se va a despedir de ellos para volver a la iglesia. Ya está la misa, pues hay un pasacalle, para luego ya cuando llegue la Banda de la Paz a la parroquia, ya que esté todo preparado para salir la Virgen. Claro, claro, fenómeno. Eso es lo más rápido de este año. La verdad que después te llenan de orgullo verlo de decir, porque son detalles que desde luego hay gente que han dado mucha vida por la hermandad y en su devoción. Sí, muchas, muchas. Allí por la Virgen se da lo que sea, por lo menos yo personalmente. Todo mi tiempo libre se lo dedico a ella. María José, en cuestión de patrimonio y eso, ¿cómo lleváis el tema trono, imagen, todo lo que representa también el guión, etcétera? Bueno, nosotros tenemos, el año pasado, por el 25 aniversario, estrenamos nuestro estandarte, que es una joya. Está hecho, lo diseñó Eloy Tellez, lo pintó Pepe Palma y lo ha abordado en los talleres de Juan José. Es una joya. Eso es uno del patrimonio más nuevo y este año pues no estrenamos nada, porque ya con eso ya... La verdad que con el diseño de Eloy Tellez, de Pepe Palma y el bordado, pues bueno, pues habéis dado, habéis hecho completo. Es una virguería. Sí, sí, sí. Estamos muy orgullosos de ese estandarte. Del guión, ¿no? Sí, del estandarte. El trono también, el trono hace poco lo hiciste y yo he visto algún cambio en el trono. El trono hace poco, bueno, el plateado de la peana, pero eso ya fue, hace por lo menos cinco años, seis. Ah, fue yo de Montecuado también, ¿no? Oye, y todo cubierto para el día 16, ¿no? Todo cubierto. De gente que acompaña. Hoy está la reunión de portadores y están ya para coger los puestos. El acompañamiento musical me decía la Banda de la Paz. La Banda de la Paz, garantía. Yo también, Banda de la Paz, garantía también que os acompañe porque desde luego está muy, como se, que se llevan los tronos y como, y bueno, y sobre todo transmiten mucha fuerza. Pues sí. Hay algo que ya ha pasado porque ahora el pregón ya fue, y un pregón que no pudimos estar, pero sí que hemos leído algunas referencias porque lo dio un buen amigo. Sí, lo dio Francis Parrales, lo dio Francis Parrales. Efectivamente. Y el cartel anunciador lo hizo Antonio Anaya. Antonio Anaya es un pregón, además, muy cargado de mucha devoción. Sí, 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 un pregón muy bonito. Muy devocional, me lo han dicho, me lo han dicho un pregón. Un pregón, además, muy íntimo, porque fue en la capilla de la Virgen. Sí. Fue debajo del camarín de la Virgen, que no fue tampoco en el altar mayor, fue debajo del camarín de la Virgen. Entonces fue un pregón muy íntimo. Sí. Y muy hablándole a la Virgen, de tú a tú, y de muchos sentimientos, me han comentado. Sí, 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 muchísimo. Pues enhorabuena a Francis Parrales, buen amigo, buena gente. Enhorabuena, enhorabuena a él. Oye, proyectos que tiene la hermandad, porque antes me decía el hermano mayor del palo. Mira, me decía Andrés Pérez, que solo me decía, mira Coco, todo muy bien, pero, hombre, y la iglesia y tal, y tienen al lado un local contiguo, más o menos, hay también un local contiguo, al lado de la iglesia del Corpus Fitchi. Sí, los salones parroquiales. Y tal, pero, dice, pero, hombre, los enseres, tal, y eso, pues podríamos tenerlo mejor en una casa hermandad. Qué difícil, ¿no? Muy difícil. Allí es muy difícil. Y además por la zona de Pedregal. En la zona aquella es mortal. Aquello allí no hay nada. Allí lo único que tenemos más cerca es el Bobby Logan, y el Bobby Logan como que no lo vamos a conseguir, por mucho que queramos. Que lo que hablábamos antes, ahí del antiguo López de Vega, ¿no? Sí, sí. Bobby Logan que es un espacio que está, ese espacio ahí muerto, que no hacen nada, nada, nada. Es que tampoco se sabe de quién es. Tampoco se sabe de quién es. No. Bueno, no es que lo hayamos intentado, sino a ver de quién es, a ver quién es, de quién es. Sí, no, porque es grande y hay espacio suficiente como para decir, bueno, pues aquí puede tener un local, aquí podéis tener un espacio, ¿no? Bueno, nosotros tenemos nuestro rincón en los salones parroquiales. Sí, sí, sí. Tenemos, por ejemplo, el manto de la Virgen, el guión, el estandarte, todo lo tenemos en el, ahí, en el museo, en el museo de la parroquia. De la parroquia, de la parroquia. Que está a mano derecha del Arta Mayor. Oye, María José, hay una parroquia, además, que desde que está el nuevo párroco. Sí, Fepes Sánchez. Fepes Sánchez, Fepes Sánchez, Antonio Sánchez, tiene más vida. Sí. Lo voy a decir así. Sí, sí, la parroquia ha cambiado muchísimo. Yo estoy viendo, a nivel cofrade y a nivel de entorno, estaba yo en mayo en una comunión y, bueno, no se podía entrar, no pude entrar, no podía abrir la puerta de cómo estaba. Claro, había varias comuniones y tal, pero que una iglesia que ha recuperado, o si no ha recuperado, sí que ha resuelto también el que la gente acuda. Es una parroquia que tiene mucha vida, muchísima vida. Allí, pues lo mismo hay, bueno, niños de comuniones, hay un montón, niños de confirmación, grupos de jóvenes. La parroquia tiene muchísima vida, están las dos hermandades. Allí, siempre hay gente, siempre, siempre. Siempre hay gente. ¿Qué futuro espera? ¿Cómo te gustaría ver el futuro de la hermandad del Carmen de Pedregalejo? Una hermandad más arropada, una hermandad con más gente, una hermandad, o tenéis ese espíritu de barrio, ese espíritu marinero, de barrio y marinero, que de luego no perderlo, sino que estrecharlo más, pero sin multitudes, ¿no? No, tenemos el espíritu de barrio, pero a mí me gustaría que la gente colaborase más y estuviese un poquito más arropado, porque es un barrio pequeño, porque prácticamente son dos calles, o tres calles, más no son. El barrio, lo que es el barrio pesquero, lo que es la parte de abajo, son dos calles. Son dos calles, porque no es más. Entonces allí, sí, hay mucho. Alta abajo de la carreterita es nada. Efectivamente, allí aquello no es nada, porque entre la carretera, entre la carretera, digamos, principal y la carreterita pequeña, son todos bloques de piso, sí, se han integrado, pero no se han integrado lo que esperábamos que se hubiesen integrado, porque allí prácticamente todo el mundo es la parte de abajo. Sí, 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 más el barrio marinero, el más atractivo y sobre todo el que tiene más arraigo. La parte de arriba también hay muchísima gente apuntada y mucha gente de, vamos, de los barrios aquí de Málaga, que no solamente son hermanos la gente que viven allí, sino también gente de, qué sé, del puerto de la Torre, de Almogía y también tenemos una hermana, que es muy diverso, los hermanos están muy dispersos por todo Málaga. ¿Qué es lo que irradia para María José? ¿Qué es lo que irradia a la Virgen del Carmen? Cuando usted pone delante de la Virgen del Carmen, yo te puedo hablar a ti, pero no, no soy yo el que tiene que hablar de lo que te transmite. Pero para María José, ¿qué es lo que le transmite la Virgen del Carmen para dedicarle, como tú has dicho antes, horas, horas, que cuando tienes tu tiempo y que no solo en las proximidades del día de su onomástica del 16 de julio, sino después, todo el año, esa unión especial? Pues no lo sé, no lo sé expresar. Esa, esa, ese arraigo que tengo yo con la Virgen no lo sé expresar, no, es que para mí es todo, prácticamente. ¿También es familiar ese arraigo María José? Sí, en mi familia estamos todos arraigados porque el primer secretario… Y esa devoción familiar. El primer secretario de la hermandad, pues fue mi padre. Entonces, él, desde que estamos, de los 25, bueno, los 26 años que lleva la Virgen, estamos todos íntegros en la parroquia, en la hermandad. La hermandad… Mi madre, mi hermano, mi hermana, todos, todos. Tampoco hay quien no se vaya también, el carácter familiar de las hermandades. La niña, mi sobrina también. Sí, el carácter familiar de las hermandades es importante porque eso se transmite y se ve, generación en generación. Nosotros, nosotros, podemos decir, bueno, pues tenemos tres generaciones, tenemos tres o cuatro generaciones que van con nosotros. Tres, nosotros tenemos tres generaciones. Claro. ¿Y qué espera para este próximo día 16 también? ¿Cómo le diría a la gente, oye, ir con nosotros, acompañarnos, acompañarnos, estar con nosotros? ¿Cómo lo diría la hermana mayor de Pedregalejo? Pues quiero que todo el mundo nos acompañe porque va a ser una procesión muy bonita y va a tener muchos momentos emotivos durante todo el recorrido. Especialmente en calle Senachero, la despedida que ya le he dicho y también lo que surja durante todo el recorrido. Lo mismo sale alguien, yo que sé, cantándole o las niñas, el grupo de Monse… Como hemos visto bailando en la salida extraordinaria. El grupo de Monse le va a bailar a la… porque como la procesión infantil es de niños, todo íntegro, pues también el grupo de Monse le bailará. Tengo entendido, porque es como es una especie de sorpresa, el arroyo de los pilones, cuando la Virgen baje para ir al callejón del Carmen. Al callejón del Carmen. Pues me encantaría, me encantaría estar allí, a ver lo que podemos hacer. A ver lo que podemos hacer. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por tu esfuerzo también de venir a comunicar y de estar… y os deseo lo mejor para el próximo día 16. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer nada más que nada, nada de publicidad, un poquito de que están viendo ustedes y le estamos llevando la agenda y sobre todo vamos a invitar también, vamos a seguir hablando de nuestra pasión marinera, de la Virgen del Carmen. Hasta ahora. La vida. Mejor sin subtítulos. Revise su audición gratuitamente. Centros auditivos. Audio Salud. Cassini dispone de café exprés, bombones, gran variedad de pasteles, bollería y tartas de fondant de diferentes sabores y personalizadas. También galletas, pan recién hecho y productos sin gluten. Cassini cuenta durante todo el año con borrachuelos, pestiños, rosquillas malagueñas y roscos de vino y huevo. De la amplia gama de salados no dejen de probar nuestras ruladas y empanadas. Visítenos en calle Escritora Carmen Conde número 3, Teatinos. Cassini, el sabor más dulce. Clásicos en verano, de pata teatro, en el patio del colegio prácticas número 1, Plaza de la Constitución, del 1 de julio al 5 de agosto. Reserva ya tu entrada. Con comportamientos eco y lógicos. Colegas, yo me tengo que ir ya. ¿Ya te vas? Anda, bájate las cajas de piso vacías que pasas por delante de un contenedor azul. Atención, si tienes restos orgánicos, siempre al contenedor gris. Málaga como te quiero. Ayuntamiento de Málaga y Ecoembes. El poder de la colaboración. En Málaga existen familias que necesitan tu ayuda. Con solo 10 euros podrán comprar en los economatos sociales lo necesario para un mes. Haz tu donativo en cualquier oficina de la Caixa en la cuenta Ayuda a tu Vecino. Coordina Club Rotary Málaga Alcazaba. Agencia Municipal de Colocación. Un espacio para el empleo. Málagaempleo.com. Ayuntamiento de Málaga. Málaga funciona. Málaga funciona. Nube. Sombra. Mital. Largo. Solo. Café Santa Cristina. Esta feria Café Santa Cristina regala 10 trajes de flamenca de Antonio Lara, como el que luce Nuria Fergot. Mira las bases en nuestra web. Café Santa Cristina. El gusto por lo nuestro. Continuamos con ustedes en tu noche y la mía. Saben que el martes, siempre a partir de las 8 y media de la tarde, en este verano, que estamos con estos exteriores, y como todos los martes, también agradecer a la dirección del Málaga Palacio, que nos ofrece la oportunidad de tener estas vistas, de estar escuchando el reloj de la catedral, de cuando yo miro en la cámara veo toda la malagueta, el puerto, los barquitos, etc. Y si desvío un poquito la mirada, pues también el precioso techo, el tejao que le han puesto a la aduana, lo de precioso va entre comillas, también la Alcazaba, Gibralfaro, etc. Agradecérselo a Jorge González, director de AC Málaga Palacio, también por las diferencias que tiene con nosotros, siempre muy atento. Y al personal de la terraza, también agradecerle las atenciones que tienen con nosotros. A ese personal de terraza, también nuestra gracia. Ahora pasaba por aquí y por eso he levantado un poquito la voz también, para que sepa que le damos las gracias. Y seguimos hablando de la Virgen del Carmen. Hoy no se van a cansar ustedes de escuchar de la Virgen del Carmen, porque ahora vamos a hablar de la Virgen del Carmen de Hueling y de la Virgen del Carmen de la Carihuela. Que nos expliquen, que nos hablen y que nos aclaren, pues eso que es lo que ocurre. Quiero saludar primero al hermano mayor de la Virgen del Carmen de Hueling, Manuel Sánchez Sánchez. Manolo, buenas noches. Ya te he dicho al principio buenas tardes, pero ya como se está yendo ya buenas noches. Bueno, buenas de las dos maneras. Virgen del Carmen de Hueling. De Hueling. Y quiero saludar también a Sergio Álvarez Ramos, que es el hermano mayor de la Virgen del Carmen de la Carihuela. Muy buenas noches, Sergio. Buenas noches, Coco, y enhorabuena por tu nombramiento. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí vamos a estar. Bueno, pues, quiero hablar con Manolo porque a mí me extrañaba este año, lo primero que me extrañaba este año, Manolo, que siendo el 16 de julio, domingo, pues pospongáis la procesión al 23. Porque salís siempre cuando sale, ¿cuál es el motivo? El motivo es que nosotros, los estatutos nuestros mandan al domingo siguiente de sus santos. Al domingo siguiente. Siguiente de sus santos. Caiga el día de la Virgen del Carmen. El día que caiga al domingo siguiente es la salida. Aclarado, 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 aclarado. Es que desde primera hora se hizo así, porque mira, el motivo era que aquello era un barrio obrero. Claro. Y si salíamos en medio de la semana, poquita gente venía. Y se hizo con esas miras, que cayera el domingo siempre. Sí, sí, sí. Porque viene mucha gente que ya no viven en el barrio, que están fuera del barrio, pero el día de la Virgen se reúnen todos allí. Pues está claro, ahora hablaremos porque será el próximo día 23, cuando la Virgen del Carmen de Huelín saldrá a la calle, coincidiendo también con la Virgen del Carmen, del Carmen Coronada, de la Virgen del Carmen de la Iglesia del Carmen. Un cartel que este año han presentado y que funde a la Virgen del Carmen en el mar con la málaga industrial. Exacto. Ahí tenemos la chimenea del plomo. Sí. La chimenea del plomo. Del plomo. Del plomo. Sí, porque esa era una fábrica para hacer plomo. Sí. Salía algo de plata también, pero es el plomo. Y eso, donde está la chimenea, es donde desaguaban las carderas de haber hecho la fundición. Le metían una, vamos a decir, una puñalada al depósito para que sangrara. Ah. Para que sangrara allí, además, y hacían una escoria, que en aquellos años tan difíciles y de tanta pobreza, las mujeres iban a guizar con la escoria que salía de la fábrica del plomo. De historia. Y allí guizaban ellas. El otro día me preguntaba. Perdona. Sí, sí, dime, dime, dime. Y referente a lo que me ha dicho de la salida de la procesión, del día que la hacemos, antiguamente la perselera salía el día de Santiago, cuando Santiago era patrón de España. 25 de julio. 25 de julio. Ese era el día que salía ella siempre. Pero cuando quitaron la festividad de Santiago, pues entonces ella buscó otro día. Y el día más cercano a la Virgen era el domingo siguiente. Y desde entonces coincidimos los dos saliendo juntos. Los dos saliendo juntos. Que antiguamente no coincidíamos. Sí, 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 sí. Oye, una Virgen del Carmen otra vez me preguntaba. Oye, estuve en la iglesia de San Patricio, pero no había la Virgen del Carmen. Porque la tenemos en la Capilla Chica. Efectivamente. La primera iglesia de San Patricio. Claro. Que si te pasas por allí ahora, verás qué bonita la han puesto. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. La han puesto y la han puesto antigua iglesia a San Patricio. Viva la Virgen del Carmen. Sí, 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 sí. Está muy bonita, muy bonita. Porque, bueno, ya empezáis los cultos que van a ser a partir del día 15 de julio, ¿no? El día 15 que hacemos el Rosario de la Aurora y el traslado ya a la Virgen a San Patricio. Y allí la tenemos hasta el día 23. Que salimos a las 5 de la tarde, se embarca y luego se recoge en la iglesia chica. Después se lleva a la iglesia chica cuando tiene edad. Se sale de San Patricio y se encierra en la iglesia chica. Lo que suelen de función de la honorada bien del Carmen el día 22. Sí. El día 22 a partir de la 7 de la tarde en la parroquia de San Patricio. Que ya está allí la Virgen. Sí, sí, sí. Porque el traslado me dice, me has dicho que... El 15. El 15. Y ya la tenemos allí toda la semana. La tenemos allí toda la semana para la gente que quiera. Todos los cultos se hacen allí. Este año, la salida del día 23, ¿alguna variación, Manolo, con...? Con años anteriores, en su recorrido... El recorrido es el mismo. El mismo, ¿no? Es que tienen muchos cables a muy baja altura. Son cables prehistóricos. Que a lo mejor que hasta no sirven para nada. Sí, no, sí sirven. Sí sirven. Está ahí hasta vosotros. Ah, sí. Sí, sí. Pues eso no lo dice y te levantamos los cables en una... No, porque... Con el equipo técnico que tiene Procona Televisión, tú nos dices, no estorba este cable. Pero es que nos estorba también lo de la luz. Ah, eso ya ahí no podemos hacer nada. Y lo de teléfono. Bueno, es que las cazas antiguas del barrio, que eran cacitas matas, chicas... Pero que te digo una cosa, Manolo, y te lo digo de verdad, sinceramente. Para cualquier cosilla, decir, y Procona Televisión tiene mucha sensibilidad con todas esas cosas. Sí, sí, yo lo sé. Y muy buen personal técnico, yo di fe de ello. Sí, sí, sí. Pero yo te digo, sería un deseo muy grande mí, para mí. Sí. Bueno. Pero no puede ser. ¿Cuántos años lleva Manolo Sánchez junto a la Virgen del Carmen? Pues mira, desde siempre, pero no ha podido ser hasta el año 2001. En el 2001, me estaban operando de las rodillas, poniéndome una prótesis en el marítimo. Sí, sí, sí. Y llegó el señor cura párroco con otro señor, dice, mira Manolo, que te hemos nombrado para la Junta Gestora. Sin pedirte permiso, pero nada, contá conmigo. Y estuve con la Junta Gestora que nos mandó, el guispa nos mandó a Sebastián Gil, que lo conocerás tú. Sí, 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 sí. Nos lo mandó para que nos enseñara las cosas como tenían que ser. Y ya estuve en esa gestora, cuando ya nos prepararon un par de años, pasé de fiscal. Fiscal, estuve cuatro años de fiscal con Pepe Hermorraya. Luego ya, cuando Pepe se retiró, salió Ricardo Carbo, Risa, que estuvo cuatro años y yo iba de fiscal con él también. Y luego después de ir con... en el año terminé de fiscal el ocio. Al final del ocio hicimos votaciones y me presenté yo. Y ya estoy del mano mayor, pues desde el día del mes de febrero del ocio hasta esta altura. Ahora, recientemente, ha habido votaciones y he salido otra vez, pero esta me parece que no la voy a terminar, porque yo ya tengo 87 años. Madre mía. Pero una vida que mira, que fíjate tú. Me he tirado por trabajar, porque yo me he tirado 62 años trabajando en el mostrador. 62. 62 años, madre mía. Y luego, porque empecé a trabajar con 11 años. Y luego ya me pegué aquí a la iglesia, a la hermandad, y gracias a Dios me han ayudado mucho. Y he conseguido cosas que yo no esperaba, porque antes la viven del Carmen de Hueli apenas la conocían en Málaga. Y desde entonces para acá, gracias a Dios, estamos muy reconocidos. Y yo quisiera seguir, pero es que ya, como te he dicho... La Virgen del Carmen te va a dar fuerza, que en esos 87 años que tienes, te va a dar fuerza para que sigas ahí. Y mira, como hoy te has venido a la planta 15 del Málaga Palacio, a hablar con Coco, a que estemos aquí, y que le pueda decir a la gente, oiga, 87 años bien llevado, y ahí con la Virgen del Carmen. Mira, ayer precisamente, porque como hacemos los anuncios que hacemos en el libro, a los anunciantes nos dan un donativo por el anuncio. Y además que muchos donativos tienen que sacar a la Virgen del Carmen, porque no vean los anunciantes que tenéis. Eso es el cariño de la gente. Y me dice uno, dice, mira, que no se te vaya a ocurrirte. No, 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 no. Ahí queremos a Manolo Sánchez. Que tú tienes que estar ahí. Pero te tienes que comprar un móvil, ¿eh, Manolo? No lo compro. Ay, que hay que llamarlo a su casa, hay que llamarlo a la hermandad. Mira, yo, al ser tan viejo, pues tengo manía a las cosas modernas. Y yo, pues, no puedo tener móvil, porque si no, no descansaría siquiera. Sí. Y así me despisto un poco. Ahí se despista, ¿no? Sí, 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 me despisto un poco y lo voy llevando bien. Porque, mira, es que está a disposición de tantísima gente, cada uno con su opinión. Mira, estamos tallando desde el día 28 hasta el día 8. No, desde el día 26 hasta el día 8. Pues no se han terminado de tallar. Hoy todavía está mi mujer y otros compañeros allí tallando porque... Que la gente dice, bueno, ya iré. Eso, ya iré. Oye, ya iré. Oye, ya iré. Y después llegan ahí. Y está, oye, que mira, que vino. Y como mira, este año he aprendido, porque desgraciadamente yo nunca, allí en el barrio, los hombres de trono han estado asegurados. Este año van. Van asegurados. Sí. Ah, bien, bien, bien. Hemos tenido suerte que no ha pasado nada, nunca, pero ya no vamos a jugar más con la oportunidad. Y este año, pues, van todos asegurados y hay que cogerle el carnet de identidad a cada uno porque el seguro me ha dicho que hay que llevar el nombre y el número de carnet de identidad. Y pues todavía me cuesta trabajo que me quedan unos cuantos. Sin el número de carnet de identidad. Eso es. Que dicen que mañana. Y mira que mi mujer, que es la fiscal. Mi mujer es la fiscal ahora. En la hermandad y en la casa también, en la fiscal. Doblemente. En la casa doblemente. Yo mando en mi casa cuando no hay nadie. Efectivamente, efectivamente. Y así nos llevamos bien. Pues nada, y la pobre... Qué me gusta escucharte. La pobre está ahora que tiene un poquito de... A mí me parece que me cogió el teléfono. Ayer cuando yo llamé para recordarte que tal y igual, que era aquí además en Maragapalace, pues me cogió el teléfono. Sí, porque ella... Si hubiera pillado estos tiempos, sería civila. Civila, civila. Sí, porque ella viene del cuerpo. Claro. Su padre, su hermano. Este año vienen unos pocos de civiles de Úbeda. Ah, de Úbeda. ¿De la escuela de la Guardia Civil que hay en Úbeda? Porque una sobrina de ella está allí de... Ah, genial. Muy bien. Ella y el marido, que están los dos. Sí. Pues vienen los dos. Y viene otro de Cádiz que está casado también con otra sobrina de ella que le decimos... Bueno, el apodo que le dicen a... ¿Cómo le llaman a los de Cádiz? Ah... Es Cañailla. Es Cañailla. Es Cañailla. Yo te iba a decir otro, pero no era muy televisivo. Sí, el otro no. El otro... Tengo una anécdota de uno de Cádiz que le dieron que allí en Cádiz eran todos así al lado. Dice, mira, si en Málaga le pusieran una luz a cada uno de esos, estábamos de feria todo el año. Estábamos de feria todo el año. Ahí estaba hablando yo con Manolo y qué bonito es escuchar. Porque no solo consiste en hablar, en tal, también hay que saber escuchar, sobre todo escuchar experiencia. ¿Verdad, Sergio? Totalmente. Da gusto ver a personas como Manolo. 87 años, ¿eh? Y ojalá llegáramos todos como él y a donde ha llegado él, la verdad. Vamos, Sergio, hermano mayor, igualmente Sergio Álvarez Ramos, hermano mayor de la Virgen del Carmen de la Carihuela. Una carihuela que vibra, que vibra también y que muy devota de la Virgen del Carmen, ¿verdad, Sergio? ¿Cuál es la historia de la Virgen del Carmen de la Carihuela? Pues bueno, la Virgen del Carmen de la Carihuela tiene muchísimos años de historia. Todos sabemos que realmente la imagen actual no es la que en su día existía, porque la quemaron en la guerra civil y demás. Entonces, sí se pudo rescatar el niño. Una mujer rescató el niño y lo guardó en su casa, hasta que de nuevo se volvió a hacer la nueva imagen, que se talló en la propia iglesia y es la imagen que a día de hoy ya tenemos. La verdad que, hombre, todos sabemos, independientemente de eso, los siglos de historia y devoción que tiene todo el mundo a la Virgen del Carmen. Porque la Carihuela es un núcleo pesquero. Exactamente. Hombre, ya después, bueno, el boom del turismo, el esto, el otro, el va, no sé qué, pero la Carihuela es el auténtico núcleo pesquero que tenía Málaga. Claro. Porque Torremolino era Málaga y la Carihuela era Málaga. Exactamente. Era un barrio de pescadores, el cual yo no conocí, mi madre sí, porque nació en la misma Carihuela, en su casa. Y entonces, la verdad que ella me ha contado mucho, y mi abuela también. Y, bueno, un barrio humilde de pescadores, como tú bien vienes diciendo, que ha ido creciendo poquito a poco. Realmente, pues, antiguamente, evidentemente no existía lo que eran hermandades, ni cofradías, ni nada. Entonces, el mismo barrio sacaba a su Virgen a pasear por las calles. Después se encargó de ella la Junta de Festejo, hasta que ya por fin se decidió formar una hermandad, una Junta de Gobierno, que ya se encargó de todas las fiestas patronales. Y perteneceis también a la agrupación de hermandades de Gloria. Sí, exactamente. Hace poquitos años tuvimos el honor de entrar en la agrupación, la cual nos recibió muy bien, con los brazos abiertos. Y tenemos ese orgullo de decir que, la verdad, que nos ha abierto muchas puertas y que el trato con todo es genial y cordial. Y, bueno, yo creo que era un pasito más que la hermandad del Carmen de la Garigüela tenía que dar. Genial, Sergio, genial. Y además, con algo que ha ocurrido ya el año pasado, ya sí hubo, pues, con una web, hubo también sus comentarios, sus cosas con un cartel, y hasta se rectificó, llegó a ser rectificarse. Nosotros tenemos fotografías tanto del cartel del año 2016 como este cartel que ha creado una polémica y que se la vamos a explicar. Y tenemos aquí el hermano mayor para que nos explique. Aquí tenemos el cartel del año 2016, donde no hay ninguna referencia a la Virgen del Carmen. Aquí vemos Feria de la Garigüela, tal, 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 dos pescaditos vestidos, tal, con abanico muy clásico, tal, un barco de papel, etcétera y tal. Pero este ya, dijisteis, oiga, es que esto no es representativo de lo que es la festividad de la Feria del Carmen de la Garigüela. Exactamente, es que, bueno, evidentemente, ese cartel, si se hubiera empleado para cualquier otro tipo de cosa, evento o de feria, inclusive, como pone Feria de la Garigüela, bueno, pues sí, pero es que la Feria de la Garigüela no es solo la Feria de la Garigüela, es la Feria Virgen del Carmen de la Garigüela. O sea, la feria va en honor a la patrona y alcaldesa honoraria de la Garigüela, el cual no deberíamos de olvidar nunca, y entonces creíamos que no correspondía. O sea, ese año no se pudo hacer nada más, solo y exclusivamente que sí pusieron Virgen del Carmen, pero claro, tampoco correspondía, no tenía sentido, dos pescados espetados, vestidos de gitanas y demás. Y... ¿Y ahí ya tenemos? Sí, ese es el de este año, sí. Ahí tenemos, ahora estamos viendo, tenemos en pantalla el cartel del año 2017. Exacto. Ahí sí que se especifica feria de la Virgen del Carmen, de la Garigüela, y vemos abajo unos pescados, un espeto, sardina o de, vestido de marinero, arriba vemos unas flores que están, la parte de arriba está, a la inversa, siempre las flores, los carteles van a la parte para salzar, etcétera, etcétera, y una sombra que ven ustedes a la izquierda del cartel de la Virgen del Carmen, boca abajo. Y ahí, pues, los hermanos de la hermandad de la Virgen del Carmen de la Garigüela han dicho, mira, ya está bien, porque algunas veces hay que poner, algunas veces no, muchas veces, hay que poner pie en parés y decir, hasta aquí hemos llegado. Exactamente, ahí ya nosotros ya no entramos y no aceptamos sobre todo. He de decir que desde primera hora la hermandad de marinero creemos que ha dado los pasos correspondientes y ha actuado de manera firme. En primer lugar, cuando vimos ese cartel que se hizo público... Sergio, y perdóname un momentillo, ahora me viene diciendo, pero cuando vosotros veis la sombra de la Virgen del Carmen, boca abajo, ¿qué pensáis? Hombre, pues que en ese momento parece ser que cuando se eligió el cartel hubo gente que hasta no se dio ni cuenta. Yo en el momento que vi el cartel, evidentemente, la sombra de nuestra imagen es muy característica por el tipo de corona que tenemos y demás, y digo, oye, está la Virgen boca abajo. Y la gente empezó a apreciar y dice, oye, pues, ¿verdad que está la Virgen boca abajo? Claro, en ese momento intentan venderte, que oye, que yo y cualquier miembro de mi junta, nosotros respetamos al artista porque evidentemente cada cabeza de un artista, eso es un mundo totalmente diferente y al que nadie puede entrar. Entonces, bueno, esa muchacha habrá querido plasmar una cosa determinada, que oye, que es totalmente respetable, que nos quería decir que era la sombra de la Virgen y tal, pero nosotros por más que intentamos darle vuelta a la proyección de la sombra, oye, mira, la imagen mía está boca abajo. Yo he visto en las redes sociales hasta el cartel puesto boca abajo que se vea la sombra derecha. Exactamente. Si le das la vuelta al cartel, se ve perfectamente derecha. ¿Por qué? Porque, como tú bien dicho, las piñas de flores, esas piñas de flores están boca abajo también. Sí. No es que estén, digamos, de pie y es más, no hay proyección de sombra alguna de esas piñas de flores. O sea, hay proyección de la Virgen pero no hay proyección de las flores. No tiene sentido. Para nosotros no tiene sentido. Lo que defendemos desde primera hora no lo tomamos de manera ofensiva. Entonces, lo primero que hacemos, porque nos enteramos ya a mediodía, que digamos que es una hora en la que ya en el ayuntamiento no puede hacer absolutamente nada, porque está cerrado, entonces lo primero que decimos es hacer un comunicado oficial en nuestro medio oficial de Facebook, de una manera correcta, creemos. Sí, sí, sí. Ya, evidentemente, el mundo es muy diverso. Entonces, todos los hermanos, fieles, pueblos, vecinos de Torremolinos que creen y les gusta la Virgen del Carmen nos han apoyado y luego ha habido aberraciones, barbaridades, insultos, en los cuales ningún miembro de mi Junta de Gobierno ha entrado en ningún momento, con lo cual yo en ese aspecto me tengo que quitar el sombrero con ellos porque era la manera de proceder. Y bueno, el pueblo ha querido decir lo que ha querido decir. Y lo que pasa también algunas veces en las redes sociales, que se desvirtúa el tema, pero ahí la hermandad, como me estás diciendo, oye, ha hecho la autora, ha hecho también unas declaraciones, ha hecho sus declaraciones diciendo que, bueno, que ella es de votar la Virgen del Carmen, familiarmente también, etcétera, y tal. Sí, totalmente respetable. Y que el ayuntamiento le había, cosa que yo considero, no sé, extraño, que el ayuntamiento de Torremolinos le había pedido a la autora que cambiara. Sí, pero eso surge ya, eso surge después. Nosotros nos reunimos el primer día hábil, digamos, que podemos hacer un requerimiento formal en el ayuntamiento, hacemos un escrito, lo metemos por registro y ese mismo día nos recibe la concejala de Cultura y Fiesta. Y entonces, claro, evidentemente lo primero que siempre nosotros hemos querido es que se retire el cartel. Eso es inevitable, es que ese cartel no lo queríamos. Primero porque hay dos cosas a las que nos ofenden. Una, y la primera y principal, es la imagen de la Virgen, y otra que las sardinas están ataviadas con nuestro traje oficial con el que salimos. O sea, si tú las sardinas me las pones de otra manera, pero es que esas sardinas tienen, digamos, el traje, o representan el traje de la Armada que es nuestro traje oficial. Entonces, para nosotros también es ofensivo, porque en un momento dado dice que somos sardinas y tal, bien es cierto que la autora, como ya ha dicho, es respetable, ella ha querido plasmar que los marineros son como pescados, que llevan al mar a la Virgen. Oye, totalmente respetable, ella tiene sus fundamentos. Pero entonces nosotros le trasladamos eso, y bueno, ya viendo que no va a quitar el cartel, pues decimos, ya al menos modificanos los dos puntos que a nosotros nos molestan. Y la cosa quedó ahí, esta mañana creo que se han reunido, todavía no tengo información ninguna, no sé absolutamente lo que va a pasar, pero tengo que decir que la Armada de Marineros se mantiene firme en su postura, y a razón de la respuesta que nos den, pues actuaremos de una manera u otra. Sergio, ¿el cartel está en la calle? Pues el cartel, yo lo he visto personalmente, y mis compañeros, mi fiscal y mi secretario, que fuimos los que entregamos el documento en el ayuntamiento, lo hemos visto en la puerta del ayuntamiento. Entonces no sé si está en la calle o si se ha repartido. En la Carigüela yo aún no lo he visto. En la Carigüela sí está el cartel, que nosotros hacemos como hermandad todos los años. Que, hombre, que tengo que decir que evidentemente le ha hecho un pedazo de artista, como es Bernardo Gutiérrez. Hombre, claro que sí, y es Bernardo, que además le mandó un abrazo. Es una maravilla de cartel, y hombre, nosotros defendemos ese cartel, evidentemente. Ese sí está repartido, porque en el momento que nosotros lo presentamos, repartimos nuestro cartel de mandad, exactamente. Pero el otro no lo he visto aún, ni sé si se ha repartido esta mañana, ni sé nada, absolutamente nada. Mañana entonces tendrás la oportunidad de que te den aclaraciones, ¿no? Espero, espero porque... Estaremos muy atentos. Espero porque la feria se inaugura el viernes, entonces no hay margen de maniobra alguno. Entonces no sabemos, no sabemos la verdad. Bueno, vamos a esperar la mañana, de todas formas estaremos atentos, y también el martes que viene lo anunciaremos, o a través de los servicios informativos, igualmente de Procono Televisión. Bueno, pues bueno, solventando este tema, que yo además te voy a decir una cosa, te lo voy a agradecer, y quiero que lo transmita a tu Junta de Gobierno, porque algunas veces hay que pensar, ya está bien. Que no lo hagan, que lo dejen, pero que no desvirtúen lo que para algunos es devoción, o muestra de devoción, cuando se mira, se admira. Sabemos que el cartel es un grito en la pared, pero de grito a chillío hay una diferencia. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde está el intermedio, donde siempre está la virtud. Y en esta ocasión, la hermandad de marineros, como dice su hermano mayor, Sergio Álvarez Ramos, la hermandad de marineros, pues ha dicho no. Esto nosotros no lo podemos aguantar, no lo admitimos, y por lo tanto estamos ahí en defensa de lo que es nuestro. Yo te lo quiero agradecer, porque otras veces, pues bueno, por cosas que ocurren, y también por otras situaciones que no voy a entrar, tal, pues bueno, pues mira, pues sí, vamos a dejarlo, vamos a ver, vamos a tal... No, no, no. No es no. Exactamente. Y qué parte del no ha entendido. Sí, nosotros también te agradecemos que nos haya llamado para poder expresarnos, porque lo digo y lo mantenemos. Nosotros en ningún momento no hemos metido con nadie, ni hemos devaluado a nadie. Sin embargo, sí, nos hemos encontrado con colectivos, con... Es lamentable, con mucha gente. Eso ya es... Pero que después piden respeto, después piden respeto. Entonces, no entendemos. Y sobre todo, y lo más importante, que ahora el domingo viene nuestro gran día, y que todo esto lo empañe en cierto modo, aunque el trabajo está hecho, el trabajo duro de... como nosotros, nuestro lema es el Carmen no es el día 16, son 365 días del año. Claro. Entonces, es una pena llegar y llegas un poquito rankeando, si es verdad que todo lo tienes prácticamente ya finalizado y todo organizado, pero esto es un lastre en el camino, entonces es una pena. Manolo, ¿qué me dices de esto? Porque estamos ahora mismo... Yo estoy disfrutando de esta entrevista, de verdad, horrores, porque tengo una generación joven que está ahí achuchando y que está protegiendo lo que son los valores, y protegiendo también lo que son los valores del sentimiento, los valores de la devoción. Y tengo también un hermano mayor de cano, 87 años, donde también transmite la experiencia, la vivencia, también en esa devoción. Yo... Ponte el micro, más o menos. Lo que me pasa escuchando a Sergio, que me da envidia, porque tiene un don de palabras que yo, pues, no llego. Aquí estamos entendiendo todo. Sí, pero yo quisiera dar mi impresión como la ha dado, ¿eh? Y yo, pues, no puedo, no puedo. Y, mira, cuando presentamos cualquier cosa en la hermandad, mi sitio lo tiene que ocupar mi mujer, porque yo no puedo hablarle, porque me he hecho llorar. Claro. Claro, pues, tiene muchos sentimientos, muchos recuerdos. Y hoy, pues, mira, me he puesto aquí el agua para beberla, para que a veces me pudiera aguantar un poquillo más. Ay, buena gente. Y, desde luego, Sergio, no quiero que te vayas sin que me anuncie pues lo que son los cultos que estáis celebrando y, sobre todo, también procesión, horario, recorrido, etcétera. Sí, mira, pues, ya que estamos aquí, hoy era el quinto día de novena, nosotros hacemos novena a Nuestra Señora, y luego, pues, nosotros realmente comenzamos lo que es el Día del Carmen prácticamente un día antes. Nosotros tenemos una ofrenda floral preciosa, se convoca a las ocho y media de la tarde y prácticamente llega, se abren las puertas de la iglesia a las diez de la noche, ¿no? Entonces, eso es una ofrenda de coro, de hermanos, de gente del pueblo, de gente de fuera, que vienen todos, porque, como bien sabéis, nuestro trono es muy peculiar, nuestro trono es una barquita y es una barca adornada, tiene adornos florales, las letras van en claveles y, la verdad, que es una tradición de muchísimos años. Entonces, eso el día 15... Trabajo, ¿eh? Trabajito, un trabajito, pero tenemos a un decorador que es una maravilla, que este año ha sido pregonero y que pone un sentimiento especial y es un fenómeno. Y entonces, en ese mismo momento, ya dices tú, esto ya, aquí ya hay... Aquí ya. Aquí hay jaleos. Aunque los días previos sí, los cobro, que nosotros hacemos arriba, tenemos la sede carónica en la iglesia, pero aquí ya hay meneos. A las once y media de la noche, los hermanos nuevos, nosotros tenemos a la Virgen en la escalinata, en el del altar. Entonces, a los hermanos nuevos se les impone el escapulario delante de su madre. O sea que, mira, te lo estoy diciendo y me estás poniendo los fielos de punta. Y a las doce las felicitamos, porque a las doce ya es el día del cárcel, a las doce de la noche. Las felicitamos e inmediatamente la trasladamos a su trono. Que de unos años aquí, prácticamente desde que nuestra Junta de Gobierno ha entrado, antiguamente pues lo hacía una serie de personas, ¿no? O de entidades, ¿no? Pero nosotros decidimos que eso es de la hermandad y del hermano de pie. Entonces hacemos como una especie de sorteo en el cabildo general. Y cinco hermanos, a los que les toquen, pues tienen el honor de coger a su madre y postrarla en lo alto de su barca. Entonces, en ese momento, se dan los primeros toques de campana, se levanta y se les da las primeras mecidas y ya el trono queda levantado. Y ahí, bueno, imagínate... ¿Por la tarde a qué hora es la salida? La salida de la procesión a las siete de la tarde. A las siete de la tarde. ¿Pero el recorrido habitual? Sí, el recorrido habitual normalmente. Vamos en dirección a Rincón del Sol, donde se celebra la palabra. Allí embarcamos. Y luego ya el recorrido de vuelta por el paseo marítimo y volvemos a la parroquia. Pues muy bien, pues ya saben ustedes que tiene citas, diversas. Diversas citas le he propuesto yo para este próximo día 16 y para el 23, que la semana que viene también continuaremos hablando para el día 23. Manolo, que me encanta que haya estado aquí, que hemos estado compartiendo un rato más agradable. Y le voy a sugerir una cosa a Sergio con el ayuntamiento. Bueno, nosotros también llevamos unos pocos de años que el distrito hace las fiestas marineras en honor de la Virgen del Carmen. Pero las hace con relación al consentimiento nuestro. O sea que ellos me piden cosas de la Virgen para que figure en la fiesta. Una caseta que ponen ahí en la arena, en la arena, etcétera. Y la Virgen del Carmen va en la fiesta marinera. Marinera. Que se hace en el parque de Güellis. Sí. Donde está la farola que hay allí esa. Que tú a ver si puedes conseguir de que el ayuntamiento, cuando haga la fiesta marinera, que cuente con vosotros para los carteles que vayan a hacer. Pues yo le voy a poner un poquillo más. Que será bienvenido. Es que el ayuntamiento tiene que contar con ellos, no. Ellos son los protagonistas porque es la fiesta marinera de la Virgen del Carmen. Exacto. Y por lo tanto, ellos son los que tienen que estar en el ayuntamiento. Porque el ayuntamiento son unos contratados de cuatro años. Exacto. Vamos, y que después, vamos, cualquier ayuntamiento que puede cambiar los cuatro años, normal, normal, son interinos. Y no, y esto son muchos años. Ahí nos has estado hablando de la guerra, de la guerra. Bueno, y de Güellis no te digo nada. Yo tenía la suerte que el director de... De distrito. Y el... Y el concejal. Y el de Vegado. Ah, también. Concejal. Empezó de director. Raúl. Raúl Jiménez. Estuvo unos cuantos años... Conoce aquello bastante. ...de directo. Y luego, de concejal de Vegado. Y... Y todo eso... Para lo de la gariguela hay que enseñarlo. La escuela esta de concejales que existe, que debería existir. Bueno, Sergio, muchas gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por recibirnos. Que ya sabéis que te agradezco esa defensa. Ese carter... Agradezco que lo transmita la Junta de Gobierno. Ese cartero tenía que haber visto vosotros antes de salir a la... Claro, claro, claro. Pues esa es la historia. Eso es. Eh, nosotros casi nos marchamos, pero le queremos dejar unas imágenes... Porque hace también unos días se celebraba la procesión anual... Que sale desde el Sagrado Corazón. Perdón, del Sagrado Corazón no. La procesión del Sagrado Corazón. La procesión del Sagrado Corazón. Eh, que tiene un recorrido por Málaga, por la feligresía y el centro. Eh, por lo tanto, les dejamos con esas imágenes. Y les recordamos que el martes que viene, en tu noche y la mía, pues también estaremos con ustedes. Será en otro sitio. Pero siempre, 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 con Proconos Televisión. Y siempre, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.